Vamos con el corrido que se llama El Rodeo. Póngale, comparito. Un, dos, tres. Voy al rodeo que hay en la quinta normal. Voy galopando en mi caballo al azar. Entre las guainas de allá busco un amor. Ya que voy a ganarme seguro el campeón. Entre las guainas de allá busco un amor. Ya que voy a ganarme seguro el campeón. Allí en Santiago tres carreras yo gané. Dopeando en vara a mi compadre y miré. Con este manco seguro he de ganar. Doce puntos buenos en quinta normal. Con este manco seguro he de ganar. Doce puntos buenos en quinta normal. Una muchacha santiaguina. A este guaso se le arriba. Y bajo el ala del sobrero. Me juro amor, amor eterno. Haré temblar la media luna. Me aplaudirán en las tribunas. Voy al galope y voy cantando. Venga el campeón para este guaso. Venga el campeón para este guaso. Embelesado iba el guaso y nunca oyó. En Matucana la bocina de un camión. Cuando la rienda de su manco sujetó. Era ya muy tarde y al suelo rodó. Cuando la rienda de su manco sujetó. Era ya muy tarde y al suelo rodó. Valiente guaso con la muerte va a luchar. Ya nunca, nunca llegará quinta normal. Al despedirse de este mundo susurró. Si me voy pa'l cielo, qué gran campeón. Al despedirse de este mundo susurró. Si me voy pa'l cielo, qué gran campeón. Chile no soy de Punta Cao. Pena no haberlo demostrado. Para el que gane allá en la quinta. Le dejo un premio, pille huesita. Adiós, adiós, mi santiaguina. Para otro vaso tu sonrisa. Altro te voy para los cielos. Santiago inita con tu recuerdo. ¡Gracias! ¡Ráas bar Ter escreve96. ¡Aplausos!